Algunos lo critican y otros lo respaldan. Lo cierto es que la gestión del ministro del Interior, Remigio Hernani, no ha tenido la eficiencia que se esperaba. Así lo comprobamos en una rápida encuesta. ¿Debería irse a su casa sin vergüenza? No, no, no debería renunciar. Yo creo que sí, no, sino que debe corregir los errores. La negligencia en el operativo de desalojo a los invasores del Santuario del Bosque de Pómac en Lambayeque puso en el ojo de la crítica al ministro del Interior, Remigio Hernani. Los pedidos para su renuncia se recogen de la población. Creo que sí, porque ha habido un abuso hacia los policías, dejarlos con hambre, sin agua y mandarlos sin arma con esa gente que ha abusado y ha habido dos muertes encima. Yo pienso que él no tiene la responsabilidad de estos hechos que han ocurrido en Lambayeque. En todo caso, debió coordinarse más con la policía del local. Por supuesto, debe renunciar, debería irse a su casa, si sin vergüenza, por esa matanza que hubo por esos policías, mandarles sin armamento, eso es injusto. La responsabilidad ahí es compartida. Ha habido varias situaciones que se han presentado que han hecho que la situación sea bastante difícil ahí. Pero me parece que lo que ha fallado ahí es el servicio de inteligencia de la policía. Al no prever bien las cosas. Y también hay una responsabilidad de parte del municipio, al cual pertenece ese pueblo, de haber dejado mucho tiempo que estas personas estén ahí. Yo creo que sí, porque es responsabilidad del ministro velar porque todo marche de la mejor manera. Y si pueden salir perjudicadas algunas personas, no deberían ser ni de uno ni del otro lado. Deberían justamente cuidar no solamente a quienes están siendo puestos bajo la ley, sino también a quienes están representando la ley, en este caso la Policía Nacional. Pero veamos qué opinan sobre el respaldo del presidente Alan García y del primer ministro Jude Simón al ministro del Interior. Que ellos tienen que, ¿cómo se puede? Ocultar sus errores. Entonces, ¿qué pasa? Dan respaldo, dan favores a otra persona y bueno, o crean como de Magali, ¿no? Un preso de Magali y otros. O sea que son cortinas de humo. El gobierno tiene que ser transparente. Me parece perfecto porque de estar cambiando una y otra persona no es lo correcto, debe corregir sus errores que debe estar cometiendo. Es muy común ya en nuestra política encontrar ese tipo de adhesiones y que lamentablemente le hacen mucho daño al país. Al final termina dándose siempre ese viejo refrán que dice que las cosas caen por su peso, ¿no? Igual que recordemos Castillo también estuvo igual insertado, entornillado hasta que un momento dado ya no se pudo más y tuvo que salir. Si bien la mayoría coincide en que Hernani Meloni debería de renunciar, es cierto también que mediante el cambio de ministros no se resuelven las cosas. Mejorar la operatividad y la inteligencia policial requiere una reforma que por años ha quedado estancada. En cuanto al bosque de Pomac, tanto la comuna de Ferreñafe y el gobierno regional de Lambayeque debieron y deberán tomar las previsiones para evitar que este santuario histórico se siga depredando aún más.